Hola, mi nombre es Nelson Silva, de Arica, mis amigos me conocen como Crono. Soy miembro del Movimiento Humanista desde el principio del año 90, serán unos 18 años. Y hoy estamos culminando una gran etapa que desde que hace aproximadamente un año se dio la propuesta de armar esta locura de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Por fin, después de tanta difusión y de trabajar en base a la ilusión, estamos plasmando un momento de realidad, porque ya en unas horas más estaría llegando a nuestra ciudad, a la ciudad de Arica. Así que estamos muy contentos y esperando que llegue luego. Estamos en la ciudad de Arica que fronteriza con Perú, en la entrada a Chile. Estamos, como contaba antes, más de un año trabajando en esto. Para mí, ¿qué significa? En lo personal significa que muchas veces esos sueños en los cuales estuviéramos conectados todos los humanistas del mundo, en un solo proyecto, se va a haber plasmado en esta oportunidad. Me ha tocado trabajar en el tema de la marcha en dos etapas. La etapa de los cierres de los consejos, yo era el Consejo 115, y en una semestral se nos propuse hasta el tema de la Marcha Mundial y comenzamos la difusión en la ciudad. Me tocó difundir en la ciudad de Talca, Santiago, Arica, Tacna, Arequipa. Esas son las ciudades que me correspondió desarrollar actividades. Posteriormente, comenzamos el desarrollo más profundo de lo que es Arica. Desarrollamos páginas web, estuvimos haciendo listas de correo, las famosas listas en el Facebook. Comenzamos con hacer adhesiones a los concejales de la ciudad, a los alcaldes, al intendente, al gobernador, a los grupos de scout. En fin, hay gente que se fue sumando y adheriendo a la marcha, que es incontable contar. Posteriormente, como en Chile había elecciones presidenciales y parlamentarias, se me encomendó la misión de ser candidato a diputado en esta ciudad. Así que me saqué un poquito el rol de que estaba en el equipo patrocinador para ser un vocero a través de la Marcha Mundial, a través de la campaña. Así que era bien famosa mi campaña acá de política, ya que en todos los cierres y en toda la actividad y en todos los espacios que se me dio la oportunidad aprovechaba de difundir la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. En los canales de televisión, en las radios, en los periódicos, en todas partes siempre terminábamos del discurso, entre comillas, político, es decir, invitar a lo que es mañana. No se olviden, el próximo 27 de diciembre, en Tarica, la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Para todos ustedes, paz, fuerza y alegría. Y ese era nuestro cierre. ¿Qué más? No sé qué más contarte. Estamos muy contentos, estamos muy alegres y muy optimistas de lo que resulte mañana. Posteriormente, junto con nuestros amigos que están trabajando acá, vamos a subirnos a los buses y vamos a acompañar a la marcha hasta Santiago y nos vamos a ver en el punto de acá. ¿Y cuál es el significado de la marcha hoy en el mundo? El significado de la marcha del mundo, para mí, es que siempre hay esperanza. A pesar de los pesimistas, a pesar de la gente que dice que no se puede, que dice que no tiene sentido lo que uno hace, hay mucha gente, o como decía el maestro, hay una semilla en cada uno de nosotros, hay un Dios encadenado que esto nos ha permitido germinar y los dioses se han despertado. Los dioses humanistas, el gran olimpo del humanismo se han despertado. Y acá estamos. Los de siempre, los de ahora y los del futuro reunidos en un solo proyecto. Yo soy el Dios Crono. ¿Y cuál crees tú que va a ser la contribución de la marcha al futuro? Crear conciencia. Estamos creando, sembrando más semillas. Y si se siembran muchas semillas, tendremos muchos brotes, muchas plantas que van a generar difusión del movimiento humanista, lo que es el humanismo en general. Yo creo que este va a ser un cierre de etapa de este gran proyecto. Algunos nos vamos a dedicar al tema más profundo de estudio. Y las nuevas generaciones van a tomar el rumbo a través de los organismos del movimiento, al desarrollo, ya que esto ya vuela. No sabemos hasta dónde. Nosotros cooperamos con los inicios y otras generaciones serán los que van a continuar este proyecto. Y eso es lo que quería. Es un desprendimiento grato. ¿Algo más? Sí, darte un abracito a ti y agradecerte que estés acá.